Una nueva denuncia interpuesta en contra de Alan Rafael Acosta Navarro, juez primero de lo civil con sede en Tlajomulco de Zúñiga, a quien se le señala de varias irregularidades realizadas en su gestión. El licenciado Everardo Rojas Contreras acusó al juez de Tlajomulco de actos de corrupción consistente en contra del patrimonio por revocar y modificar las resoluciones de la Administración de Justicia. El abogado Everardo Rojas señaló que se tiene en juicio sucesorios de un predio y con un simple escrito, el juez primero de lo civil de Tlajomulco otorgó posesión de este inmueble. Escuchemos al licenciado Everardo Rojas Contreras. Del juez primero de lo civil de Tlajomulco, en donde en forma absurda, ilegal, estúpida, infantil, no sé qué otros adjetivos calentivos puedo dar, revoca las resoluciones de su propio juzgado. Cuando el artículo 423 del Código Proceso Civil es bien claro, el juez o tribunal no puede revocar o van a adjudicar sus resoluciones. Aún así, contra esta disposición procesal, el señor revocó las resoluciones. El litigante dijo que la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción es en contra del juez Alan Rafael Acosta Navarro y en contra del secretario de Acuerdos, Yos Ramón Medina Navarro, quienes incurrieron en presuntas atribuciones ilegales que beneficiaron a terceros, por lo que también será interpuesta una queja en el Consejo de la Judicatura. El juez, en forma inaudita, contrario a derecho, agarra y el bien de la sucesión lo pone subyúdice al juicio interdital. Válgame Dios, ¿qué pasó con el debido proceso? ¿Qué vamos a hacer con estos señores que están mezclando un juicio sumario con un juicio de tramitación especial, en forma delictuosa totalmente? Las imágenes son de Ricardo Chavarín. Señal informativa, Henry Saldaña.